¿Qué pasa chavales? Soy Gerier, bienvenidos a lo que será un día muy, muy, muy especial, ¿vale? Hoy es un día increíblemente especial, dejad todo lo que estáis haciendo, ¿vale? Dejadlo a un lado, calmaos, relajaos, tomaos una cervecita, tomaos una Coca-Cola, lo que os dé la puta gana, sentaos, ponedos cómodos, porque hoy se viene día largo, stream largo de Darkest Dungeon 2. Ha salido la 1.0, ¿vale? Ha salido ya. La tenemos ya en Steam, ¿de acuerdo? Se puede jugar. La 1.0 que incluye los dos episodios finales, el flagelante, un montón de equilibrios de personajes, de habilidades, han bufado un montón a las altatumbas, la han bufado muchísimo, y vamos a darle puta caña. Vamos a empezarlo de cero, por si os interesa saberlo, ¿vale? Por si os interesa ver el juego desde un comienzo, ver la progresión y demás. Vamos a jugarlo desde cero, nos lo vamos a pasar entero. Bueno, no sé si me lo pasaré hoy, pero nos lo pasaremos en estos días, esta semana, seguramente. Y lo vamos a gozar como auténticos cabrones. Lo resubiré todo, o a este canal, o al secundario, no lo tengo claro todavía. Y estáis todos invitados, ¿vale? O sea, ahora mismo estamos en directo, en Twitch, tienes enlace en la descripción, échale un vistacito, vente, que lo vamos a gozar un montón. Estaremos, no sé, 6, 7, 8 horas. Estaría bastante rato, ¿vale? Vamos a estar jugando un montón de tiempo porque tenías muchísimas ganas de esto. Tenía muchas ganas de esto, tío. Me he pasado ya los 3 actos que había en el R-Access. Estaba el acto 1, donde estaba el cerebro con las cadenas, el acto 2, que era el pulmón, y el acto 3, que eran los ojos. Y han añadido el 4 y el 5, que es una locura. No he visto nada. Hay enemigos nuevos, hay un semi-boss nuevo, hay dos bosses nuevos, hay un personaje nuevo que es el flagelante, con su pasado, su altar de héroe, con todo esto. Y es una locura, ¿vale? Así que pasaros, ¿vale? Si tienes un Prime, suéltalo también en el canal, suscríbete y nada, que os veo por allí. Espero que lo gocéis como auténticos cabrones, como lo voy a gozar yo. Sin más, ¿qué os parece el setup? ¿Vale? Ha quedado bonito, ¿no? La cámara aquí, esto aquí y Darkest Dungeon aquí. Aquí. No está. Vende, déjate tonterías ya. Vende ya, coño.